Bienvenidos a Cairon Music, le estamos presentando la trompeta de la marca Lincoln Wins. Es una excelente trompeta para alguien que ya toca o alguien que se quiere iniciar en la parte de vientos. Viene con unas muy buenas válvulas, son muy cómodas para la digitación. Viene con su estuche rígido y su boquilla, lista para comenzar a aprender o seguir tocando. Esperamos haya sido de su agrado, nos vemos en Cairon Music. Gracias por ver el video.